Amigos, triunfazo de Racing en Rosario, una maravilla, la Academia de Costas. 4 a 0 sobre Niels que venía con puntaje perfecto. ¿Cuántas dudas se lleva Niels a Miami? Ahora que va a jugar frente al Inter de Miami y de Messi. En ese partido incómodo para la Leper ahora, porque empieza a entrar en zona de turbulencia. Entendiendo que se acerca el clásico, se acerca el central campeón de la Copa de la Liga. Pero volviendo a Racing, en un partido donde Racing fue a pelearlo, fue a lucharlo, se aprovechó de las contras y tuvo la calidad de un goleador. El poder de los goleadores, el poder de los 9 en el fútbol argentino. Lo que vale tener 9 goleadores. Borja es un 9 que le hace goles a River para estar allá arriba. Y Racing, con Adrián Maravilla Martínez, no solo por los goles del último viernes frente a San Lorenzo, sino por los dos de hoy, lo constituye en una de las figuras, sin duda, del fútbol argentino. Costas hoy prescindió de Juanfer, lo guardó, después de tener un soberbio partido el viernes frente a San Lorenzo, lo guardó, lo puso en el final, lo mismo que Almendra, pero utilizó a Lolo Miranda, un jugador que debe ser rescatado por Racing, que la rompió en aquel equipo de BKSS, que el año pasado con Gago había tenido algunas ausencias, alguna dificultad, entró en un trance de depresión. Racing lo fue a buscar y está de vuelta. Después de una lesión, el Lolo Miranda es un jugador por demás de activo. Zuculini ya tiene el ADN Racing nacido y criado en el Tita, y además hace un golazo con una bomba inclinándose. Un gol maravilloso de Zucu. ¿Qué decir de Santiago Sosa? Este chico que estaba en River, que era muy inteligente, que estaba tapado por Enzo Pérez, que en algún momento lo hizo Independiente y que se fue a Miami y que se fue a la Atlanta, que estuvo por allí en el fútbol de los Estados Unidos para volver a Racing y convertirse de a ratos en un libro y de a ratos en un mediocampista y jugar con la misma calidad técnica, tiene buen pase largo, García Basso lo acompaña bien. Racing, amigos, no sé si me acompañan en esta, tiene, no sé si no el mejor plantel del fútbol argentino. Que soy exagerado, que Boca tiene mejor plantel y que River anda por ahí. Yo no sé si no tiene en cantidades y calidades en el reparto de roles de mitad de cancha hacia adelante, no sé si no tiene el mejor plantel del fútbol argentino a la academia. Porque ahora le vuelve Di Césare y ahora le vuelve Baltasar Rodríguez allí para jugar en el mediocampo y tiene a Juanfer en gran estado y tiene a Maravilla, hoy ha molestado y lo tiene que cuidar porque también Racing juega con el morbo del Independiente de Tevez y con lo que le está pasando al Rojo, que juega mañana frente a Central, por supuesto. Pero, ¿cuántas herramientas tiene Racing? Tiene a Carbonero ahí, que vuelve pero no vuelve. Hoy ingresó Ursi en el final del partido, tiene un equipo filoso, Maxi Salas, por ahora no le sale el gol tan fácil, pero labura mucho desde el costado, tiene un cuerpo grande a lo Mencho Medina Bello, ¿se acuerdan? El Mencho que surgió en Racing y después triunfó en River también. Ese estilo de jugador traído del ascenso, pero bien traído. El mercado de pases de Racing es de mucha calidad. Salas, para mí Sosa es de los mejores, Zucculini respira y transpira Racing y le sobra para jugar en el mediocampo de la academia, con lo cual hay muchas variantes. Ah, y hoy volvió a recuperar nivel Arias, porque Newell's, que tuvo lo suyo, el resultado tal vez del primer tiempo fue exagerado, Racing se aprovechó de los errores de Newell's en la salida para ser un equipo contundente, después empezó a jugar y a tener más la pelota con más volumen y más claridad, y mucho tuvo que ver. El gol de Maravilla sobre el cierre del primer tiempo, y el gol de Zucculini en el comienzo del segundo para quebrarlo definitivamente. El cuarto fue de Maravilla Martínez, que define muy bien con pie abierto contra un palo. No falla, eh. Maravilla Martínez no falla. Lo vengo viendo desde Atlanta. Síganlo a ese jugador, si no lo vieron en el instituto en la temporada pasada. Un chico que tuvo una historia tremenda porque fue condenado y estuvo preso por un crimen que no cometió, por un homicidio que no cometió, y el fútbol lo rescata y le da revancha nuevamente. Es más, jugó en el Atlanta del Pepi Bercé, que hoy es el ayudante de Gustavo Costas. Qué justa es la vida para con Costas, ¿no? Porque a Costas le tocó la mala en Racing. Costas, aquella mascota del Racing de José, aquel referente, ícono del Racing de las desgracias, cuando tuvo la chance de entrenarlo a Racing, en dupla con el Bocha Masquio, era un Racing de mucha dificultad, de mucha carencia, y tenía que armar un equipo con lo que podía. Hoy, Costas, por fin, disfruta ya en una etapa de madurez, después de recorrer los miles de caminos de América, disfruta de un gran plantel de muchas calidades para elegir lo que quiera, para guardarse a Juanfer, como hoy soy, para tener como alternativa y como opción Almendra, para intercambiar roles atrás, no está Sigali todavía en este equipo. Tiene lugar Sigali en este equipo, Nazareno-Colombo, Mura, que marca el primer gol del partido, y está enrachado Mura, aunque el remate sale rebotado y se le mete por encima a Macaño. Mura es un lateral para recuperar. Gaby Rojas está muy bien por el otro lado, salió con alguna molestia, hay que seguirlo naturalmente. Está armado para pelear el campeonato, Racing. Armado para pelear el campeonato. Después está la mentalidad. El equipo arrancó muy mal con Unión, Costas habló de la falta de actitud, y hoy Racing le respondió al técnico mostrando otra cara, sobre todo con San Lorenzo, sobre todo hoy rescató un punto en La Plata, donde pudo perderlo con aquellas jugadas polémicas frente a estudiantes. Pero fíjense que ya se enfrentó con equipos con aspiraciones a estar en el top 4 en esta zona de la Copa de la Liga. Ahora llega el Tomba, un equipo peligroso, un equipo vengativo, Godoy Cruz, en el cilindro. Y se acerca el Clásico, no falta mucho. ¿Tiene Racing al equipo? Ya me parece que Costas va sacando conclusiones. La columna parece estar establecida. Con Sosa atrás, con Zucu en el medio. Para mí Juanfer no puede faltar en este equipo. Le da una calidad de juego, una impronta y unas variantes que pocos equipos tienen en la Argentina. Y con el poder letal de maravilla. Veremos si lo sigue acompañando Salas. Veremos si busca alguna opción más allí. Veremos cómo inserta a Baltasar Rodríguez en este equipo. Nardoni también. ¿Cuánto plantel tiene Racing, por favor? ¿Cuánto plantel tiene Racing? Deberá manejar y equilibrar las cuestiones Costas. Que es un buen armador de grupos. Siempre se habló que Costas es un astuto, chapado a la antigua en ese rubro. Astuto armador de grupos. Y parece que Racing, o el grupo o el plantel, hasta lo toma con simpatía. A ese Costas visceral que camina por todos lados. Que anda con el cronómetro como un profe de educación física. Y que vive y sueña para Racing. Como sus hijos que lo acompañan en el cuerpo técnico. Como el Pepi Berset que lo acompaña. Que es un tipo con mucho método, muy conocedor del juego. Y con jugadores de mucha jerarquía. Porque hoy el partido se define por la jerarquía. Lo que falló May, el uruguayo en Nulz. Lo que pudo tener Vanega y se lo tapó Arias. Y en segunda instancia el Colo Ramírez. Lo resolvió con mucha más simpleza y contundencia. El bueno de Adrián Martínez. De Maravilla Martínez. Aunque no le gusta que le digan Maravilla. Le queda muy bien el apodo. A su poder goleador. A su calidad también de juego. Porque hoy también jugó para el pase. O jugó para arrancar desde atrás. Y le queda de maravilla este adjetivo a Racing. Un maravilloso Racing. Ganó en Rosario. Tumbó al puntero de la Copa de la Liga. Y sueña con más. ¿Por qué? ¿Tiene con qué? En el año de la vuelta de costas. En un año electoral. En un año donde puede haber pirotecnia a nivel político. En Racing. Hay un plantel de jerarquía. Lo que le reclamaban a Blanco. De armar. O de tener un cuerpo. Un mercado de pases. Más ambicioso. Esta vez. Pareciera haberlo cumplido. Porque llegaron jugadores. García Basso tiene calidad. ¿No le gusta García Basso? Para mí la rompe toda. Es de los más parejos de Racing también. ¿Cómo puede salir? El tema es que Sigali. Líder. Capitán. Caudillo. Tendrá que esperar. Dependerá de costas. Convencer y entender a Sigali. Que por ahí. Los que están. Por rendimiento. Ameritan que sigan jugando como titulares. No piensan esto. Los leo aquí abajo. Hinchas de Racing. Racing 4. Newt 0. La academia. De costas. De Gustavo. Sueñen grande. Abrazo 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 grande.